Música Hola amigos bienvenidos mas a un nuevo video y antes de que se me olvide como lo que pasó en el video pasado un favor suscribanse a mi canal que esta aquí abajo en la descripción que es mi canal de cocina que te puedes ir para dos cosas tanto para darte unas recetas si te gusta la cocina y puedas ver quien soy ok por favor te lo pido te dejo el link en la descripción bueno a lo que continúa hoy traemos el mod del Audance Mercedes Benz ustedes dirán cual es ese yo también lo se nunca lo había visto lo vi en Google y pues lo vi bonito así que preferí subirlo ok vamos seleccionando esta skin cabe aclarar que la skin esta como que mal hecha osea te va a costar si le sabes a esto cambiasela pero si no como yo pues nos va a costar cambiarlo a esto bueno vamos a lo que sigue Arecanduba y ahorita en un momento empezaremos con nuestra reseña este proyecto tiene todo lo que ves gracias a todos nuestros donos y bueno mis amigos este es el y bueno mis amigos este es el Audance creo que si así era se me está olvidando el nombre se lo pongo aquí en el edición del video y bueno este lindo marco polo dirán pues bueno un estilo foráneo ok bueno se ve padre que chido todo genial pero tiene algunas peculiaridades que ahorita se lo voy a mostrar en esta parte ya vieron que tenemos doble letrero muy bien y vamos a entrar pues por su única puerta delantera más al menos no la pienso abrir se me va a subir el pasaje ok ya estamos acá adentro ahorita vamos a ver peculiaridades tiene un sistema como de barras como si fuera carro localero y ahorita se los voy a explicar por qué pero ahorita vamos a subir subimos y miren contamos con esta hermosa fila de asientos hasta atrás bonitos elegantes padrísimos no tenemos baño como tal y ahorita se los voy a explicar también y cortinas o sea se ve muy bien sus luces interiores ah ah ahí está ya perdonen ahí está aquí está son como unas pequeñas tiras led incluso aquí tenemos una parte como si fuera del clima y todo eso muy bien muy bien pero ustedes dirán que tiene de especial bueno bueno ok lo que tiene de especial este mod es de que si ustedes se han dado cuenta que los foráneos no pueden traer pasaje de pie este es caso contrario esto tú llenas tus tu cupo de asientos y puede meter pasaje de pie por eso lo estoy subiendo más que nada porque es el primer carro estilo foráneo que yo he visto que puede subir así de pie y tiene una explicación por qué según esto lo que leí en google este autobús ha sido más que nada diseñado para rutas intermunicipales o sea rutas de un municipio a otro y a a estados cortos o sea viajes de de una a dos o tres horas pero que vayas haciendo como que paradas en el camino entonces por eso es que este autobús puede llevar de pie pero bueno ya aclarando eso vamos aquí a lo que importa llegamos aquí y contamos con nuestro sistema de tricos funcional y no no se bugea sino que así se mueve un poco lento nuestra puerta funciona lo de la puerta la palanca de cambio está la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la reversa funciona todo lo que debería funcionar tiene un foquito de luz que sí por sí funciona tiene lo del estacionario tiene lo de subdireccionales y realmente todo funciona bien lo único que no me gusta es su tapasol porque realmente no nos va a servir absolutamente de nada o sea todo eso es nuestro tapasol no nos sirve de prácticamente de mucho el clima funciona ahí se oye incluso quien encontró el clima se ve ahí está se oye nuestros espejos funcionan 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 que feliz me siento todo funciona todo funciona y sería todo por mostrarles así que en un momento estaré enseñando vamos a prenderlo ok ok todo funciona de maravillado y bueno si se dan cuenta aquí tenemos como una cortina que para para nuestra ventana lo podemos mover nuestra cortina si la quiere cerrada o abierta caso que aquí no se puede y pues la parte de arriba pues no se abre y bueno en un momento vamos a acelerarlo tantito funciona lo que debería de funcionar a mi gusto está muy bien ahorita vamos a subir a nuestros pasajeros y les daré mi pederito de esta reseña de esta reseña de esta reseña de esta reseña La radio de la ciudad es el primer lugar para visitar la ventana. Se encendió, se encendió, se encendió, se encendió, el alito se encendió, se encendió, se encendió. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos acabo de aquí de terminar la reseña porque pues ahorita voy a estar un poco ocupado perdón por acabarlo tan pronto pero rapidito este mod se va con un 9 bueno aquí dejaremos esto y lo estaré viendo en el próximo vídeo bueno mis amigos disculpenme que termine así el vídeo esta grabación ya la estoy haciendo en la edición y pues le voy a aclarar más que nada de que pues en ese momento me dio mucho dolor de mi estómago y pues ya no puede terminar como quisiera pero le voy a terminar de decir lo último que iba a comentar ahí como tal el mod no es malo es muy bueno sus luces todas sus luces funcionan correctamente cosa que no puse porque ya me estaba doyendo mucho mi estómago pero funciona todo muy bien y el nido se lo lleva de cajón muchas gracias por ver este vídeo y disculpen por el...